En otros hechos, pero también relacionado con el turismo en la ciudad, la personería solicitó al Consejo de Medellín reactivar los debates de control político sobre la situación del turismo en Medellín. Afirma que falta claridad en algunos decretos administrativos para proceder de manera articulada en la protección de los derechos humanos de los turistas. Son varios los puntos que alerta la personería de Medellín respecto al turismo en la ciudad. Los malos procedimientos posquirúrgicos en hoteles de la ciudad, eso también tiene como sus connotaciones de no claridad de disposiciones. Dos, nos preocupa el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Número tres, nos preocupa la situación de seguridad. Lo que se pretende es que sea un tema tratado de manera articulada y la responsabilidad no recaiga sobre un solo actor. El Consejo de Medellín dentro de esa modificación puede dejar claro disposiciones de cuáles son las secretarías que tienen que hacer qué, ¿cierto? Porque en ese momento lo que identificamos es que no hay una claridad de a qué secretaría le toca qué función de seguridad. Según la personería de Medellín, a corte de octubre en la ciudad, van nueve muertes violentas de turistas. ¡Gracias!